Entonces, ¿por qué tú la mataste? Yo la mataba a nadie Que es deber de un perro Soy un buzo que no sea loco Aquí hay bujía Pa' hacer cualquier avería Mi hermano fue a Sanquipaki Pa' buscarse la comida Cogiendo pelas Pa' ayudar a la familia Viéndola a la vecina Rapando con corto el día Todavía cago en letrina Pero no vuelo chichigua Pilas de menores Sacándose barriga Tracos de noche y de día Plomazos por la avenida De hacerlo en primera plana Aquel tipo era policía Nací y me crié En un radio de cuatro calles Cuidándome del sicario Velando que no me atraque Salvando mis pellejos Pa' que el caco no me arraque En mis manos llevo un bate Y un cañón pa' que te parte Voy alante Viralata, come hueso Sindicalista es mierda Si lo encuentro, lo reviento Tan bueno, pecas el halo Junto a los malditos médicos Mandarlos pa' najallos Hablar del culo a otro sorpreso